Hola, soy Sara y hoy vamos a ver cómo el gran maestro Rubens le rinde tributo al gran maestro Tiziano. En realidad estamos no solamente ante buena copia de aprendizaje, sino ante un gran tributo. En la época, copiar a un maestro a modo de aprendizaje, elogio o superación estaba bien visto, y no como ahora. Y ojo que no era la primera vez que Rubens copiaba a Tiziano. De hecho, tuvo una gran oportunidad en su viaje a la corte española, donde pudo ver toda la colección real. Como las similitudes son bastante obvias, vamos a detenernos a buscar estas diferencias. La primera y más obvia es en la factura, la manera que tienen ambos pintores de realizar las carnaciones. Vemos que Tiziano pinta a Adán un poquito más seco, más gris, más enjuto, cuando Rubens pinta las carnes mucho más vibrantes. Se sabe que a Rubens le gustaba la celulitis divina, como la que podemos ver en Eva. La segunda diferencia, y muy obvia, es que Tiziano es bastante más censurador. Porque, por ejemplo, censura a Adán, cosa que Rubens no hace, y Rubens a Eva le pone una hoja más pequeña. Tercero, tenemos a la serpiente del pecado, que en ambos casos tiene cara de querubín, pero en el de Rubens está mirando a Eva y en el de Tiziano está mirando a Adán. Siguiendo con el juego de miradas, vemos que el Adán de Tiziano está mirando al fruto del pecado, y sin embargo, el de Rubens está mirando la cara de Eva. Y cuarto, y por no entrar en más detalles, Rubens pintó un guacamayo que Tiziano no. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que era un ave muy exótica, que se llevaba en la época, y que obviamente es un ave de repetición, que repetía las palabras de su amo. Y en este sentido, al colocar el guacamayo, lo que está haciendo es que estoy repitiendo las palabras de mi maestro, o mejor dicho, el cuadro de mi maestro.